que se fue el 15 de junio, México va a jugar contra Estados Unidos en semifinales. Y la Copa Oro el 24 de junio, muy pronto, que me imagino estará México buscando la final. Qatar, Honduras y Haití, creo que es el grupo. Qatar, Haití, Honduras y México. Señor Ramón, hay que destacar y hacer notar que para la sub-20 juvenil en la rama femenil, Canadá y Estados Unidos son potencias. Sí. Son potencias. Son más potencias en la rama mayor. No, no, está bien, pero vaya, le estás ganando a dos potencias, no es cualquier logro, no es cualquier cosa. En semifinales vencen a Canadá y en la final vencen a Estados Unidos. Ojalá en este momento se le dé todo el apoyo, el seguimiento que se le tiene que dar. Qué bueno, que se le siga dando a todas estas chicas que han hecho un gran esfuerzo, que han conseguido algo muy importante y al fútbol femenil en México. Pero si es... Que se le siga dando el apoyo que requiere para que siga creciendo. Si es importante... Para que juegue como el Barcelona. No, no, y que gane en Champions. No, no, y que gane en Champions y todo, claro, le ganó al Wolfsburg. Al Wolfsburg, viniendo de atrás. Ahora, si es importante reconocer esta clase de triunfos, aunque sea en sub-20, porque si pierde, entonces, olvídate de lo que digamos, no, se perdió otra vez contra Estados Unidos. No, no, no. Es la confianza que ellas adquieren de decir, le ganamos a una selección que es fuerte. Es una manera linda la entrenadora. Que es fuerte, ¿no? Un gran trabajo. Sí, sí, sí. Y qué bueno que el fútbol femenil siga creciendo. Está, pues, la ira, falta la vuelta del final. Que va a ser mañana y que va a tener una gran entrada en el Estadio Azteca. Entonces, hay que considerar esto. Dicen que Estadio Lleno, estuvo muy bien en Pachuca, la América toma la ventaja y vamos a ver a la vuelta. Hay ventaja América de 1-0, ¿no? 2-1. 2-1. Ah, 2-1, 2-1. Sí. Yo pensé que iba a 1-0, 2-1. Sí, 2-1. Bueno, de los torres del verano, pues, tiene que ganar los torres del verano, la National League y la Concagua. Pero espérate que lo tiene que ganar esa semifinal, porque si no, para como se movieron las aguas y como está arrancando la Comisión de Selecciones Nacional, la Federación... Pues, Davino dice que lo van a ganar. Bueno, pero Davino va llegando, el técnico... No lo puso Davino y no lo puso Davino. Por eso digo, llegas y qué compromiso. Nadie puso a nadie. Agarró la papita que nadie puso a nadie. Nadie puso a nadie y aparecen todos ahí. Es que es una bomba lo que hay ahí. Por eso, por eso. ¿Y va a explotar o qué? ¿Y va a explotar o qué? No se explota. El fracaso del fracaso que viene del fútbol mexicano. Sí. Dios mío. Pero bueno, por lo menos hay que, desde este sub-20, hay que meterle presión también a la mayor en varoniles, porque al margen de cualquier cosa le mete presión. De decir, ellas ya respondieron, nosotros no podemos seguir con la inercia de seguir perdiendo o no ganarle a Estados Unidos. Claro. Pues tienen que ganarle a Estados Unidos, sobre todo el partido semifinal es muy difícil. Ese. La semifinal, porque José Ramón, si se pierde la semifinal contra Estados Unidos, The Nations League, si no se gana la Copa Oro, ya te imaginarás. Pero es que si pierdes la semifinal contra Estados Unidos, llegas con una... La cabeza de Diego Coco empieza a rebotar. Exacto, llegas con tremenda desconfianza para la Copa Oro. Sí, pero desafortunadamente es así. O sea, en realidad el proyecto tendría que ser hasta que termine el Mundial del 2026. ¿Y tú crees que dure? Pero como tú dices, como nadie puso a nadie, ¿no? En lugar de que en la estructura, el presidente pone al vicepresidente, al director deportivo, al técnico, etcétera, etcétera. No, acá es como rompecabezas. Una cosa es poner y otra imponer. Primero, bueno, primero el técnico, luego el presidente, luego el director deportivo, luego el de comisiones de selección nacional, etcétera, etcétera. Y que si Ibar y que si Horacio de la Vega y que si habrá comisionado... Ah, Ibar Cisniega. No, 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 no. A ver, Dionisio José Ramón, son gente capaz. No, yo no estoy diciendo que... Con Carlos Rodríguez. Todos son capaces. Duilio Davino. Todos hacen... Ibar Cisniega. Son gente muy capaz. Sí, todos. Son gente capaz, déjenla trabajar. Horacio de la Vega, Ibar Cisniega, Duilio Davino... ¿Horacio de la Vega también está? Pues tengo entendido que por ahí tiene ya algún cargo, entonces... Pero ninguno de ellos, ninguno de ellos puso a Coca. Ese es el tema. Ninguno de ellos puso a Diego Coca. No, lo puso a Aragorri. Por eso. O sea, cuando tendría que ser de arriba hacia abajo que se empezaran a colocar los puestos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que tiene que hacer Coca es ganar los partidos y la selección mexicana, ganar los partidos. Así es. Ganar la Nations League y ganar la Copa de Oro. Sí. ¿No? Si no la gana, va a venir problemas. Van a venir problemas serios y presión muy fuerte sobre el técnico Coca y los jugadores. Pero esa pregunta, yo digo que la Nations League, ese partido contra Estados Unidos, está obligado a ganarlo. Y Coca lo sabe. Sí, porque México terminó en segundo lugar en su grupo. Por eso va a semifinales contra Estados Unidos. Ganar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Será un verano caliente. Muy bien. Bueno, un mes de junio caliente. Sí. Muy caliente. No, ya está muy caliente ahorita. Pero el último verano que vivimos con el Tata Martino antes del Mundial. Fue horrible. Fue horrible. No, qué caliente. Fue para el olvido. Horrible, horrible, horrible. Verano peligroso. Sí. Pero, bueno, la cuestión ahí contra el partido contra Estados Unidos, la pregunta es si México no logra imponerse a Estados Unidos y queda eliminado, entonces desde ahí se va a empezar a gestar una gran presión sobre el técnico y yo no sé si los directivos empiecen a entrar en estado de pánico, sobre todo aquel que lo haya puesto, para después removerlo. Si no se consigue la Copa Oro. Si pierde contra Estados Unidos y no se gana la Copa Oro, pues entonces hay que verlo. Si pierde contra Estados Unidos la semifinal de Nations League y no gana la Copa Oro, van a ir por el técnico. Por eso digo. Sí se maneja el fútbol mexicano. Va un golpe de estado contra el técnico y contra el que lo puso ahí. ¿Y con qué fuerza tienes los que han contratado después de decir se mantiene? Pues si yo ni lo traje. Ese es un problema. Porque a pesar de la desorganización que tiene el fútbol mexicano, ponen nombres, nombres, nombres. Entonces, fulano de tal, que puede ser alto comisionado, que es una bomba. Después ponen a Ibar Cisniega, que es amigo de la bomba. Después ponen a Horacio de la Vega, que es amigo de Ibar Cisniega y de la bomba. De la bomba es amigo de Emilio Azcárraga o el que limpia las botas de Emilio Azcárraga. En fin, hay de todo ahí. Y del otro lado, pues lo de Duilio Davino. Duilio Davino. Es que esa parte es importante. Si de pronto llegaran a... Pero esos van a trabajar deportivamente. Si llegaran a destituir a Diego Coca, porque no se consiguen los resultados. Entonces, el técnico no lo va a poner Duilio Davino. No lo va a poner. Ni siquiera él lo va a quitar. Pero tendría que ser. Ni abres de pago. Claro, tendría que ser. Digamos, en los antecedentes en ese puesto de dirección deportiva han estado Ricardo Peláez, ha estado Néstor de la Torre, ha estado Ordiales. Iguales han estado muchas veces. Bueno, ahora Duilio Davino. Son gente capaz. Que ellos pongan... Puede ser, puede ser. Que ellos pongan al entrenador. Bueno, José Ramón, que ellos pongan al entrenador. Bueno, que opinen, por lo menos. Ninguno lo ha puesto. Que opinen. No, no lo ha puesto. Ninguno lo ha puesto. Y si se va a Coca, el que venga no lo va a poner. Los dueños lo van a poner. Y si se va a Coca, no lo va a poner Duilio al técnico siguiente. No, no, menos Duilio. Lo va a poner... Pero tendría. ...comité de directivos. Debería de. Exacto. Bueno, pero démosle la confianza a Diego Coca y que le gane a Estados Unidos, ¿no? Que le gane, porque entonces el panorama cambia. A Estados Unidos creo que a Nations League no lleva un equipazo. Lo lleva a la Copa Oro, ¿no? Ahora es distinto a lo que pasó el torneo anterior. El torneo anterior fue Nations League, el equipo de lujo, y la Copa Oro, una selección ya no con los jugadores que tenían. Ahora... Lo querían ver como la... Es que llevamos a la selección C a la Copa Oro. No, 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 no. Tampoco era esa, tampoco era esa. Es la selección de Estados Unidos. Ahora, ojo con el tema, ¿eh? Estados Unidos tiene un técnico interino del interino. Sí. Bueno, pero entonces, ¿y si le ganas, le ganas? No, está bien. Por eso, con mayor razón, tendrías que ganarle. Lo que tengan o no tengan es problema de ellos. Por eso. Nosotros, hay técnico, hay selección, hay jugadores. Como sea, hay. Por eso se habla, piensa. Entonces, tiene que ganar. Así se habla, piensa. Pero no te puedes permitir perder, entonces. Hay técnico, hay jugadores, hay directivos. Bueno. Piedra. Como sea, pero es que Estados Unidos no tiene técnico. Claro. Siempre salen con eso. Pero eso es lo que se tiene. La selección se... No tiene técnico. El técnico interino del interino. Pero Paco, se tiene que aprovechar eso. Ah, bueno, está bien. Eso se tiene que aprovechar. Es problema de ellos. Y si no le ganas, pues entonces. Pero ¿qué tiene? Ya hacemos entonces. Llegamos. Ah, como no tienes técnico, no juega. No, 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 no. No tiene entrenador. Tiene buenos jugadores en Europa, Estados Unidos. Sí, claro. Por eso hice diferencia entre MDS. México también. De mejor nivel. Edson Álvarez ahora va al Borussia Dortmund. Eso dice. Sí. Bueno, ahí está. Eso dice. Y ellos tampoco, sus referentes no han sido ya tan titulares como lo eran hace un par de años, ¿no? Pero tiene más jugadores, ¿no? Sí, pero por ejemplo, George Reina con el Borussia Dortmund. Bueno. McKinney que no tuvo un buen torneo con el East United. De hecho, hasta. Pulisic ya ni siquiera entra en planes directos. Pulisic no es. Exacto, a eso voy, ¿no? Ellos también están ya teniendo problemas. Son buenos jugadores. Y José Ramón, qué bueno que crezca la liga MLS. Qué bueno que crezca el fútbol estadounidense. El fútbol canadiense. Qué bueno. Qué bueno. Si tenemos que ver hacia el norte, porque ya no podemos ver hacia el sur. Está bien. Pues adelante, que crezca. Va a haber un torneo con los del sur. Y a nivel de selección nos conviene que también ellos crezcan, José Ramón. Perfecto. Nos conviene que crezca, pero no que nosotros nos estanquemos, porque ese ha sido el problema. De acuerdo. Que nosotros nos hemos estancado o hasta retrocedido. Bueno, hoy León demostró que no está tan estancado. Bueno, a nivel de clubes, ¿no? A nivel de clubes. Bueno, estamos de regreso. Sí, estamos de regreso. Por eso decía yo. Gracias al León. Claro, así es. ¿Cómo ve León-Manchester City, según Paco Gabriel? O Inter. O Inter. O Inter, José Ramón. ¿Cómo? ¿Inter? ¿Tú crees que el Inter le va a ganar al City? No sé, no sé. ¿Paco? ¿De dónde? ¿De Lukaku o de la Ultada? ¿De la Ultada?